En esta época de compartir en familia y celebrar los logros cumplidos, la Cámara de Comercio del Pie de Monte Araucano, liderada por su Junta Directiva, Presidente Ejecutivo y Equipo de Trabajo, agradecen la confianza depositada y desea a todas las familias del Departamento de Arauca que en estas fiestas aflore el perdón y la paz en cada uno de sus hogares. Esperamos el próximo año seguir prosperando juntos y continuar apoyando lo nuestro. ¡Feliz Navidad y productivo Año Nuevo! Comenzamos toda la información con una noticia. Las tropas del Ejército Nacional recuperaron 230 cabezas de ganado que habían sido hurtadas en una finca en la vereda del Caracol en el municipio de Arauca. Los animales fueron devueltos a sus propietarios. El Ejército Nacional en el Departamento de Arauca recuperó más de 200 cabezas de ganado que habían sido hurtadas en frontera con Venezuela. La rápida reacción de las tropas evitó que fuera trasladado el ganado a territorio venezolano. En el desarrollo de operaciones militares realizadas en el Departamento de Arauca por la Fuerza de Tarea Quirón, se dan nuevos resultados que siguen contrarrestando el accionar del electivo de los grupos armados organizados salvaguardando la economía de la región llanera. En esta eficaz operación militar, desarrollada en la vereda Caracol del municipio de Arauca, unidades del Batallón de Artillería número 18 General José María Mantilla, adscrito a la 18ª Brigada, desplegaron un amplio dispositivo que permitió ubicar y devolver a su dueño en menos de 12 horas el lote de 230 cabezas de ganado, avaluadas en más de 270 millones de pesos y el cual había sido robadas. Las unidades militares desplegadas en el sector continúan trabajando en pro de la seguridad, combatiendo las diferentes modalidades de delitos que se puedan generar por parte de los grupos armados ilegales y que atentan contra los derechos y la salud de las personas, así como en contra de la economía de la región. A la vez, invita a la población civil a seguir confiando en sus fuerzas militares y denunciando cualquier acto sospechoso que ponga en riesgo a la comunidad en la línea gratuita nacional 147.